Siempre hay un miembro en la familia que rompe las maldiciones generacionales. Siempre hay uno que le rompe la espina dorsal a la pobreza. Siempre hay un soñador. Y si estás aquí es porque eres tú. Sabes por qué te está dando duro la vida, por qué estás rompiendo el ciclo de maldición. En este video te diremos en cómo ayudarte a convertirte en ese primer millonario de tu familia. Primero, atraes lo que piensas. Si deseas atraer dinero, comienza a pensar en tus finanzas, en cómo vas a ganar más dinero y en cómo vas a ahorrar. Segundo, tu pasado no es igual a tu futuro. Lo que hayas hecho o en lo que hayas fallado en el pasado no te debe importar. Lo que importa es cómo vas a cambiar las cosas de aquí en adelante. Tercero, tienes que renunciar a algo para conseguir algo. Renuncia a la negatividad. Si quieres tener éxito entonces renuncia a las cosas que no te dejan avanzar o que te están llevando hacia atrás. Cuarto, afirma tus metas. Repite afirmaciones en tu diario vivir. Pueden ser tus metas o en lo que estás trabajando para lograr. Pueden ser simples afirmaciones pero verás la evolución que vas a tener. Quinto, olvida el pasado. Olvida todos esos dolores del pasado. No te aferres a sufrimientos ni rencores. Olvida todo eso y te liberarás para seguir avanzando en tu propósito. Suscríbete a nuestro canal para que veas nuestros próximos videos y alcances esa libertad financiera. Hasta pronto.